Micha, ya hicimos Planel Record, ja, date quieto, micha, oye tú si suena, es que no pueden apagarme, yo soy de la gran escena, oye tú si suena, es que no es casualidad, conmigo tal y después en pena, oye tú si suena. Y tú si suena, que no me desiste, que te llora menos, cuéntame, yo te paso, cuéntame, el que te ronda soy yo, dile que esa noche, que te toques a mi vida, desde mi casa, desde mi casa, desde mi casa, desde mi casa. Micha, ya hicimos Planel, 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 ya hicimos Plan de humo todos los requisitos de esa noche feo, mija, no es bonito que tu te abrigo, que a mi me guste, me va a pasar de humo con te, amándote la vida te da un poquito de acuerdo de tu vida, lo que yo primero pasa y lo mismo son de mentira el momento tiene deseo y me da que no quiere tanto el frío, claro el que te da un besito y lo que me dice es que se me va a pasar por ahí el que te da un besito que tu me dice es que no quiere tanto ci-me gusta que no me creo que lo que yo me impacte tú 하며 ares de nocheichita no son puede n्no que no va a怎么了 presa na d份atea presa na d份atea presa na d份atea presa na d份atea Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!